En estos días el mundo está ávido de celebración. Los verdaderos cristianos también lo están, pero no en una fecha única del año, porque la motivación para celebrar en diciembre es la misma para hacerlo en enero y en cada día que Dios nos regala en su misericordia. El motivo de nuestra celebración es una persona que Dios envió del cielo, el verbo hecho carne, Dios en condición de hombre, Emanuel, Dios con nosotros. Toda celebración que no esté motivada por esa verdad, para Dios carece de sentido. Por eso, el mensaje más importante que Dios ha dado al mundo lo comunicó a unos pastores en Belén al decirles, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Lucas 2.11 Ahora, no solo debemos gozarnos al saber que Dios nos dio gratuitamente a su Hijo para salvarnos del pecado, la muerte y el infierno a través del gran precio de su sangre. También es necesario saber equilibrar esa verdad en el vivir cotidiano. Por eso hoy les comparto dos aspectos fundamentales que constituyen el péndulo del regalo que Dios nos ha hecho en Cristo. Lo primero es reconocer la libertad con que Cristo nos hizo libres. La Biblia establece que antes de conocer a Dios, éramos esclavos del pecado. Y entonces dice con acento, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué frutos teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Romanos 6.20-22 Nadie puede ser santificado entonces hasta que Cristo ha roto las prisiones del pecado en su vida. Sabemos que la única manera de alcanzar la vida eterna es que hayamos sido libertados del pecado por la operación del Espíritu de Cristo, lo cual ocurre en el momento que lo aceptamos a Él como nuestro Salvador. La Biblia no trata la vida eterna como un estado que obtendremos en el futuro. Por el contrario, el apóstol Juan escribió a los hermanos que ya habían creído en el nombre del Hijo de Dios para que supieran que ya tenían vida eterna. Primera de Juan 5.13 ¿Cuánto valor tiene entonces haber sido libertados por Cristo Jesús? Es tan importante retener esa libertad cristiana que Pablo recomienda inspiradamente a las iglesias en Galacia. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1 Pero el equilibrio de esta primera verdad constituye el segundo punto de nuestra reflexión. Se trata de la advertencia bíblica de no usar la libertad como ocasión para la carne. Gálatas 5.13 La palabra equilibra nuestra libertad en Cristo con la advertencia a no imitar a quienes convierten en libertinaje el regalo que Dios les ha hecho de su salvación. Para acentuarlo la Biblia da especificaciones claras a los ya salvados al decirles ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Tales prácticas pecaminosas, por cierto, el apóstol Pablo las sitúa en el pasado de los que han nacido de nuevo. Por eso les dice Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Primera de Corintios 6.9-11 El mismo perito dice a la iglesia en Tesalónica La voluntad de Dios es vuestra santificación Que os apartéis de fornicación Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios Primera a Tesalonicenses 4.3-5 Amados, es evidente que Cristo es la bendición más grande que Dios nos ha dado De su evangelio aprendemos a gozarnos porque hemos sido libertados del pecado Del dominio de la carne y de las garras del tentador Pero a la vez, después de haber huido de las contaminaciones del mundo Por el conocimiento del Señor y Salvador Debemos guardarnos y consagrarnos a Dios Pues así lo establece la palabra al decirnos Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles Y en el mismo sentido expresa Como aquel que os llamó es santo Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir Porque escrito está Sed santos Porque yo soy santo